La historia de Cuba está llena de mujeres Pero yo, si hay una figura de la historia cubana que a mí me ha impactado, es Celia Celia logró llevar desde la Sierra Maestra y después en la construcción de la sociedad El concepto de pueblo, el concepto de que la revolución no son los líderes de la revolución, sino que es el pueblo Celia era una persona muy importante en la revolución cubana Fue capaz de construir toda una red en Manzanillo, donde ella era, para apoyar lo que estaba ocurriendo en la sierra Y realmente con mucha inteligencia, con mucha humildad Y es un ejemplo también porque otra cosa que le decía a mis colegas es lo femenina O sea que no hay que ser ni porque seas combatiente, ni porque seas guerrillera, ni porque trabajes mucho La feminidad no está desligada de eso Y eso yo pienso también que abre corazones Y estuvo hasta el último momento de su vida al lado de Fidel organizando Que fue la madre de tantos niños campesinos, que promovió tantas cosas lindas y buenas que tenemos A tantos niños campesinos que se llevó para La Habana para que aprendieran, para darle estudio A tantos niños campesinos que se llevó para la vida al lado de Fidel organizando A tantos niños campesinos que se llevó para la vida al lado de Fidel organizando